¡Papricipante esta noche! Este es más chiquitito. Este es de La Rioja. Porque traemos de toda la Argentina. Cada lugar que vayamos vamos a llevar de toda La Rioja. Ese cartel justamente es para él. Mirá, justamente el cartel dice Bautista Martínez, que es el nombre de él. Es de La Rioja. Tiene nueve años. Va a cantar acá, tiene nueve años. Está en cuarto grado del colegio Telechea. Tiene cuatro hermanitos. Es una familia ensamblada. Cantó en público por primera vez cuando tenía cuatro años. Y ya cantó frente a mucha gente en festivales nacionales. Ha recorrido el país. Vamos a ver cómo canta hoy. Porque hay que estar acá hoy, acá en el nodo tecnológico. Casi 10.000 personas. Nueve añitos. Vino de La Rioja. Vino con toda su familia. Señoras y señores. Cuando los vi en el casting, casi me muero. Si sigue con los mismos rulos, me muero. Señoras y señores. Fuerte el aplauso para presentar al... Señor, señorito. Fuerte el aplauso para presentar al señor... Batista Martínez. A la cinta. Hola, marcelo. Hola, marcelo. Vamos, ganador. ¿Cómo va? No sé si ponerme así porque quedo chiquito y si me pongo así que de verdad. Bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Te pone nervioso estar ante tanta gente? No. Ah, bueno. ¡Opa! ¡Muchas gracias, tipo! Vamos. Estamos tan nerviosos, me lo sé. Bueno. Esa, Lorenzo. ¿Has cantado ya en muchos festivales? Me digo, en algunos festivales ante mucha gente, ¿no? Sí, sí. ¿Y nunca te pusiste nervioso? No. Muy bien. ¿Y cómo arrancaste con esto de la música? ¿Cómo es esto? ¿Cómo empezó la música? ¿Cuándo empezaste a cantar? ¿A qué edad? Ya a los nueve cantabas en festivales, digo, ¿qué? ¿Arrancaste en la cuna? A los cuatro años canté en el Chayero Sanagasteño. Muy bien. ¿Y qué? ¿Tenés familia de cantantes? ¿Tu familia? ¿Alguno es cantante o no? ¿O arrancaste vos? Sí, mi mamá nomás. Tu mamá nomás. ¿Y canta bien tu mamá? Sí. ¿Sí? ¿Aprendiste de ella o de algún otro que dijiste, no, me gusta cómo canta? De ella. De ella, mirá qué lindo. Muy bien. Ahí está. Mirá, mamá se le va a caer la baba. Acá se le cae la baba. O sea, olvidate. Sí, sí. Muy bien. ¿Mamá qué hace, mamá? ¿Qué hace mamá de su vida? Y que la veo muy emocionada. ¿Qué hace? ¿De qué trabaja tu mamá? ¿Trabaja? ¿Qué hace? Trabaja de policía. Es policía tu mamá. Muy bien. ¿Mamá? Policía en La Rioja. Muy bien. Muy bien. Bueno, felicitaciones a mamá. ¿Eh? ¿Y papá ha venido o no vino papá? Sí. Ah, papá. Ah, es que tenía el cartel era, papá. Ahí está, papá. Papá. ¿Trabaja también papá? Sí. Muy bien. ¿Se porta bien este chico o no? Sí. Sí, es buen chico. Bueno. ¿Hermanos cuántos tenés? ¿Cuántos hermanos tenés vos? Cuatro. Cuatro hermanos. ¿Más grande, más chiquitito que vos? Sí, más grande y una melliza. Ah, muy bien. ¿Celosos de vos? ¿Te cuidan? ¿Cómo es la relación con tus hermanos? Sí, me cuidan. ¿Te cuidan? ¿Con alguno te llevas peor que con otro o no? No. No, en general bien. ¿Tenés buena onda con todos? ¿Con papá, mamá, con los hermanos, con todos? Sí, con todos. Muy bien. ¿Y en el colegio bien? Sí. ¿Sí? A pesar de cantar, todo bien, dedicarte al canto, en el colegio bien. Venís con buenas notas, papá y mamá están contentos. Sí. ¿Sí? Papá y mamá medio ponen caras. Me parece que no, eh. Él dice sí y lo veo a papá que hace... Me parece que viene flojo el chico, ¿no? No, mamá. Qué linda sonrisa, tío. Bueno, señores, él va a cantar Zamba para olvidar. Acá solito se la vanca, mirá. ¡Qué lindo, Marcelo! Ahí está una foto hermosa con papá. Bueno, va a cantar Zamba para olvidar. Ah, un tío. Ah, con un tío. Bueno, señores, señores. Con mi tío. ¿Cómo, cómo? Con mi tío Marcelo Martínez. Ah, con tu tío Marcelo. Ah, es igual al papá. Muy bien. Bueno, señores. Bueno, va a cantar Zamba para olvidar. Es el segundo participante de Genios de la Argentina. Vamos a ver el jurado después cómo vota y si logra la estrella verde para pasar a la gran final del día de hoy. Saluda a todas las personas. Hay una cancha del escenario impresionante. Bueno, señores, canta el señor Bautista Martínez, nueve años, en La Rioja, en cuarto grado. Va a cantar Zamba para olvidar, música maíz, pero... ¡Vamos! ¡Vamos, Bauti! ¡Ahorizón, polvita! ¡Esa! No sé para qué volviste, si yo he empezado a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. Y en la tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, y a veces mejor no hablar. ¿Cómo dice? Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar. Mi zamba vive contigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos, mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé que venís gustando, llorando, mi amor, llorando. También olvidarme, ¿cómo dice? Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar. Muchísimas gracias, Santiago. ¡Bravo! ¡Bautista! 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 ¡Bautista!